Quiero amanecer, contigo Aurora Quiero amanecer, linda señora Quiero amanecer, contigo Aurora Quiero amanecer, linda señora Ay, Aurora Ay, Aurora Qué lindo es cuando amanece, qué bella es la aurora Ay, Aurora Qué lindo es cuando amanece, qué bella es la aurora Quiero amanecer, contigo Aurora Quiero amanecer, linda señora Quiero amanecer, contigo Aurora Quiero amanecer, linda señora Ay, Aurora Ay, Aurora Ay, mi aurorita de mi vida Qué lindo es cuando amanece, qué bella es la aurora Qué cosa más bonita Ay, Aurora Dije, si no pierdas onda Qué lindo es cuando amanece, qué bella es la aurora Linda, linda hermosa y tierna Linda hermosa y tierna, eres muy bonita Un ser especial, un ser especial Un ser especial Mujer divina Ay, Aurora Ay, Aurora Ay, Aurora Ay, mamá Qué lindo es cuando amanece, qué bella es la aurora Quiero amanecer, qué bella es la aurora Quiero amanecer, qué bella es la aurora Entre la esencia de mi control Evolución Y también revolución Se vino la contra Bambas Dij, si no pierdas onda Y bulla es cuando amanece, qué bella es la aurora Ay la aurora, que lindo el marco amanece, que bella es la aurora Quiero amanecer contigo, contigo Aurora Quiero amanecer, linda señora Quiero amanecer contigo Aurora Quiero amanecer contigo Aurora Ay la aurora, que lindo el marco amanece, que bella es la aurora Ay la aurora, que lindo el marco amanece, que bella es la aurora Se me pasan las horas Auronita, eres la figura más bonita Se vino la contra Ay la aurora, que lindo el marco amanece, que bella es la aurora